Listo, vamos aquí, acá. Vamos ahí. Listo. Bueno, vamos a comenzar. Plan de trabajo deportivo. Y comenzamos. ¿Qué es un plan de trabajo deportivo? El plan de trabajo deportivo es un instrumento que ordena y sistematiza la información de modo que pueda tenerse una visión del trabajo a realizar. Así nos indica objetivos, metas, actividades responsables y cronograma. ¿Qué pasa? Muy sencillo. Voy a ir resumiendo. Tenemos que tener una visión de lo que vamos a realizar. Y esa visión nos va indicando a nosotros a diario cuáles son los objetivos de lo que queremos, las metas que nos trazamos. Eso lo hacemos, en este caso, con los arqueros, con actividades responsables y con un cronograma. Le damos una secuencia, una planificación. Como decía alguien ahora que le estaba preguntando al profesor Hugo Valverde. Una planificación. La planificación tiene que ir acompañada del programa. O sea, nosotros tenemos que saber para dónde vamos. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a seguir acá. Para armar un buen plan de trabajo es necesario seguir estos pasos. Estudiar previamente lo que vamos a hacer. Definir los objetivos. Definir las fechas de competencia. La ranialización de las estructuras intermedias. Determinar los medios de entrenamiento. Distribuciones de las cargas. Y iniciar el trabajo que va planificado. ¿Por qué? Cuando comenzamos una temporada y cuando hacemos una pretemporada, antes, tenemos que distribuir las cargas. ¿Para qué? Para que nuestros arqueros, en este caso los atletas, lleguen con un buen rendimiento y sin ninguna lesión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso es una meta que nos trazamos. Un objetivo que nos trazamos. Y en ese caso tenemos que ser muy precisos. Si nosotros le aumentamos las cargas de trabajo porque desconocemos de pronto lo que hacemos, o porque no preguntamos o porque no informamos, pues nuestros arqueros se van a lesionar antes de la competencia. Pero si nosotros planificamos, si nosotros hablamos con el preparador físico del equipo para llevar una visión clara sobre lo que queremos hacer, un estudio previo, vamos a lograr que nuestros arqueros estén en óptimas condiciones para la competencia. Estudios previos. Está muy claro ahí. Estudios previos. Estudios previos. Vamos a definir cada una. Para comenzar a planificar, debemos tener pleno conocimiento de los antecedentes de nuestro deportista. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Nos llega un arquero al club donde estamos, ¿sí? Nosotros hay veces lo invitamos o un directivo, un entrenador dice, profesor Valverde, profesor Viveros, hoy le traigo aquí a Carlos Pérez. Entonces, ¿cómo está Carlitos? Intégrese al grupo. ¿Cuántos años tiene? ¿No? Diecinueve. Pues bienvenido. Pero no conocemos los antecedentes de él. Si ha tenido alguna lesión. ¿Qué trae consigo? ¿Por qué salió del club donde estaba? Es importantísimo conocer el rendimiento que tuvo en la temporada anterior, su nivel de entrenamiento alcanzado, su perfil condicional, así también como analizar los recursos con los que disponemos para llevar a cabo los entrenamientos. Es decir, que nosotros, como entrenadores de arqueros, tenemos que saber con precisión en dónde estamos parados. ¿Qué es lo que? O sea, ¿qué estamos formando? ¿A quién estamos formando? ¿Y quién llegó hasta donde nosotros estamos? Definir objetivos, claro. Definir objetivos significa que estamos aquí, ¿sí? Ustedes después van a ver la imagen. Y estamos aquí, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí y llegamos aquí. Esto es, esto tiene, esto es una escalera. Para llegar a 10 tenemos que comenzar de 1. No podemos pasar de 1 a 10. Ahora lo van a ver en la siguiente. Definir objetivos. Entendemos por objetivo la conducta terminal que se espera de un arquero, de un atleta. Es decir, saber hacia dónde vamos, qué apuntamos. Un objetivo final se logra con la consecución sucesiva de numerosas metas, ya sean intermedias. Y deber tener con claridad de formulación lo que necesitamos ser específicos, realistas y coherentes con la realidad. Por ejemplo, yo no puedo pretender ganar el suramericano de fútbol de arena si escongo de dos horas o tres veces por semana para entrenar. Necesito tener a los arqueros o a los chicos todos los días de doble turno. Yo creo que entre mucho más entrenemos y seamos mucho más claros en nuestra manera de entrenar y en lo que queremos hacer va a ser más fácil para nosotros poder lograr los objetivos que nos trazamos. Entonces, les pregunto yo, está claro que para poder ganar algo, para poder lograr algo, necesitamos de más tiempo, no del tiempo el normalito, en las tres horas semanales, las tres veces semanales de ahora, sino si puedo lograr de que la preparación sea más fuerte, más importante y hagamos un doble turno, obviamente va a haber un poco más de fatiga, claro, pero yo creo que el rendimiento es óptimo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay equipos o por qué hay países que ganan en los olímpicos y en muchas partes casi todas las medallas de oro? ¿Ustedes por qué piensan? Alguien que me diga por qué. ¿Por qué? Dígame alguien. Nadie me dice. Profe, porque se planifican, planifican para alcanzar dichos objetivos. Sí, señor. ¿Alguien más? Por la planificación, como dice Elkin, por el tiempo de trabajo, por la constancia, por la conducta. Y por los que saben para dónde van. Profe, y en otra cosa, yo estoy analizando la vez, viendo un programa. Una otra cosa que tiene es que hay países que son muy buenos en alcanzar dentro de la medallería, en deportes específicos, son muy buenos. Pues ya saben que son medallas fijas en X deportes. Entonces, a través del tiempo, han ido planificándose para mejorar y poder alcanzar medallas en aquellos deportes donde no han sido tan fuertes a través de la historia. Y entonces, hoy día, lo han podido poco a poco ir consiguiendo. No consiguen muchas, pero sí van agarrando una que otra. Todo eso también hace parte de esa planificación. Perfecto. Vamos a seguir. Calendario deportivo o pitchers. Programa o calendarios de encuentros deportivos en una liga o en un campeonato. ¿A qué viene esto? Este punto, definir un calendario de competencia. Yo traigo esto acá porque esto es uno de los puntos más importantes. Consiste en sentarnos con nuestros arqueros a definir la competencia en que vamos a participar y a la vez determinar cuáles serán las principales y cuáles las secundarias. Y qué tiempo jugará cada uno de ellos para que hagan en un ritmo de competencia. Y claramente, el que sea titular, en la última etapa de preparación tendrá un tiempo mayor que sus compañeros para agarrar confianza y ritmo. ¿Qué significa eso? Yo les hago una pregunta. Mire, yo una vez en un equipo tuve un arquero que llegó 10 días más tarde a la pretemporada que los que estaban allí, pero teniendo, entre comillas, mayores condiciones y, bueno, un potencial bárbaro. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que con los días, los 10 días que perdió de un entrenamiento conmigo de 45 o con el profesor Valverde o con uno de ustedes, los 10 días que perdió, le marcaron diferencia o no? Pregunta. ¿Los 10 días que perdió el arquero, después le faltaron, le marcaron diferencia? ¿Lo sintió con el transcurrir de los tiempos, del tiempo o no? Bueno, profe, en este caso diría yo que sí cuesta, que son 10 días menos de preparación que los otros compañeros que tiene, por el tema de planificación, como se ha venido hablando a lo largo de esta ponencia, y contrarrestaría adaptarse al juego en equipo y al trabajo en equipo con los demás compañeros. Y claro, un puesto de más que otra cosa, importante también que... ¿Con quién me está hablando? Ok, seguimos. Muy bien, Fernando. Racionalización de estructuras. ¿Qué significa eso? Cada parte en que se divide una planificación con los arqueros debe ser colocada en un orden lógico y tener una duración determinada, la cual debe estar definida de antemano. Las estructuras intermedias más utilizadas son macrociclo, que es un periodo anual, el mesociclo, que es un periodo de orientación selectiva, el microciclo, que es semana de entrenamiento, y la sección, que es estructura elemental del proceso de entrenamiento. Aquí están claras las gráficas. Ejercicios, sección, microciclo, mesociclo y macrociclo. Esta es la aplicación práctica del proceso de planificación. Está el calendario de competencia que vamos a hacer con el equipo, con estos arqueros, la racionalización de las estructuras intermedias, que se divide en secciones, macrociclos y microciclos, mesociclo. Y la distribución de las cargas de entrenamiento, y después sigue la elección de medios y métodos. Los métodos ya saben cuáles son. La metodología del trabajo, la analítica mixta y la global. Eso ustedes creo que lo conocen. Estructura elemental del proceso de organización del entrenamiento. Primeras etapas relativamente acabadas del proceso de entrenamiento. Entonces, aquí se desprenden las secciones, de las secciones, los macrociclos, y la más gran estructura total de objetivos marcados en un proceso completo. Y de los microciclos y mesociclos, son las segundas etapas relativamente acabadas del proceso de entrenamiento. Todo eso que ustedes están viendo allí, tiene una razón de ser. Y lo van a ver un poquito más adelante. El por qué tiene muchísimo que ver, tanto con el atleta, y en este caso con el arquero. Mire, la carga del entrenamiento. ¿Qué es una carga de entrenamiento? Se define como el trabajo muscular que implica en sí mismo el potencial de entrenamiento derivado del estado del ecuatista, que produce un efecto de entrenamiento que lleva a un proceso de adaptación. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa? Dice muy claro. La adaptación. Los aspectos que determinan la carga son el contenido, el volumen y la organización. El contenido, ya lo conocen, nivel específico, potencial. El volumen, la magnitud, la intensidad y la duración. Y la organización, pues la distribución y la interconcinación. Todo eso es fundamental. Acuérdense que esto que estamos, esto que les estoy señalando ahí, es fundamental. Para el manejo de las cargas. Y aquí vemos la definición que ha hecho Berjos Schackler en 1970. Noventa, perdón. Han pasado treinta y cuatro años desde aquel día. Distribución de las cargas. Nosotros, en la distribución de las cargas, es donde el entrenador de arqueros debe sacar punta final al lápiz. Tendrá que distribuir las cargas específicas del entrenamiento que llevarán al arquero, como dice ahí, a superarse día a día. Siempre y cuando respete los procesos de adaptación. Teniendo en cuenta las cinco cualidades de toda carga. Que son los que están ahí. Volumen, intensidad, duración, densidad y recuperación. Comenzamos aquí y terminamos aquí. Cuando hay intensidad, duración y densidad, al final la recuperación. Yo les he dicho y les decía que a mí me gustan las dos últimas pelotas que hago de reacción con el arquero. Cuando ya si hago cuatro pelotas o cinco pelotas, la última es la que mide el esfuerzo y el nivel que anda. Porque cuando trabajamos con la fatiga, en la última, es cuando mostramos todo el potencial que tenemos. La fatiga nos lleva a mejorar. Hay veces ustedes dirán, pero el profe, ¿por qué dice eso? Pero si lo ven desde el punto de vista y lo analizan, ustedes se dan cuenta que así es. La sección. Vamos a pasar esto lo más rápido que se pueda. La sección es la estructura. Elemental del proceso de organización de cada sección. Que es planificada que va rigiendo por orientación, número y distribución de los ejercicios. ¿Qué pasa? En una sección que nosotros escojamos, tenemos que distribuir los ejercicios de acuerdo a lo que vamos a hacer. Los ejercicios físicos son elementos principales de dicha estructura y dependen de la orientación de la carga. De los medios y de los métodos de entrenamiento, así como el nivel que tenga el deportista. En la actualidad, los ejercicios se clasifican dependiendo de la modalidad deportiva. Donde predomina la similitud en mayor o menor grado del ejercicio de la competencia. Entonces, ¿qué pasa? Los ejercicios se clasifican dependiendo de la movilidad. En este caso, con el arqueo. Ejercicios generales. Hacemos varios. O sea, ejercicios varios. Ejercicios orientados a lo que queremos lograr. Los orientamos a algo. Ejercicios especiales. Son ejercicios que escogemos nosotros para los arqueros. Por determinada función que en ese momento no realiza y que con esos ejercicios especiales va a mejorar su rendimiento. Y los ejercicios competitivos que los hacemos semanalmente, como decía el profe Valverde. Que al mirar los ejercicios que yo hacía, decía él, pareciera que era el mismo ejercicio, pero no. Hay una variante. Entonces, son ejercicios competitivos con variantes. Entonces, los ejercicios siempre yo observo en muchas partes y siempre hay una variante. La variante que hay es la que yo comienzo a madurar mi mente. Entonces, este ejercicio es muy bueno, pero yo le voy a hacer una o dos variantes más. Y entonces, ya tengo un ejercicio más mío. Pero, ¿qué? Hay que también saber para qué sirve. Porque hay personas que copian un ejercicio mío. O del profe Valverde, o del profe Fernando, o de todos los que estamos ahí. Y lo copian. Pero no saben, si no está escrito, que es, por ejemplo, que es pliometría. O que es velocidad de reacción. O que es, si no está escrito allí, lo copian. Y se lo llevan a sus arqueros al siguiente día. Pero no saben para qué es. Entonces, si es un ejercicio de potencia. Y lo llevan el día, lo copian el día viernes. Lo quieren hacer el sábado para partido domingo. Un ejercicio de cuerda. Pues, lo copiaron, pero no sabían qué significaba. Entonces, están errados completamente. Entonces, siempre hay que preguntar y hay que saber. ¿Cuáles son los ejercicios que aprendimos? ¿Qué estamos viendo? ¿Y para qué sirven? ¿Y cuándo se deben hacer? Entonces, organización de una sección de entrenamiento. La sección de entrenamiento es la unidad mínima dentro del proceso global de entrenamiento. Y forma una totalidad cerrada desde el punto de vista del contenido, del tiempo y de la organización. En esta, en ella se desarrollan dependiendo de la modalidad, en cuestión, los componentes del rendimiento físico, las destrezas de la técnica deportiva, las destrezas tácticas, técnico-táticas y las actitudes y los comportamientos de los arqueros. ¿Qué han podido entender un poco, hasta la imagen 15, sobre lo que yo quiero que ustedes aprendan y que entiendan? ¿Qué han podido entender un poco? ¿Alguien que me diga? ¿Y bueno? Bueno, profe, creo que... La pregunta de vista, organizativo, tener una constante organización de las tareas o los trabajos a realizar, profe. Teniendo en cuenta el trabajo arduo que se lleva en la planificación, verificar qué, cómo, cuándo, para qué, dónde entrenar. Ahorita con el tema del contexto, tener en cuenta lugar, clima, condiciones climáticas, todo eso. Y bueno, eso tiene que ver mucho en esa preparación diaria que se hace en la planificación. Exactamente. Exactamente. Profesor Alfonso, exactamente. Miren este. La práctica del entrenamiento ha demostrado la conveniencia de vivir la sección de entrenamiento en una parte preparatoria, una parte principal y una parte final. La preparatoria, por ejemplo, en un caso, un día comenzando semana, puede ser ejercicios preventivos. La parte principal, qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar. Y la parte final, la ejecución de los ejercicios que hacemos con un final, en este caso, feliz, porque estamos trabajando para eso. Entonces, trabajamos para cada día para mejorar, para hacerlos mejores, para no formar arqueros por formar, o sea, regulares. Para no formar arqueros, que solamente los padres desde la etapa de formación quieran ganarse un trofeo. El equipo donde está mi hijo quedó campeón. No. El equipo donde está el hijo quedó campeón. Pero hay que mirar el rendimiento del hijo. ¿Qué logró hacer importante desde el día que llegó a donde estábamos nosotros? Si me entienden, ¿qué preparación tuvo? Por eso le digo a ustedes que ustedes tienen que hacer evaluaciones periódicas. Como dice ahí, la parte principal suele subdividirse a su vez, dependiendo de los objetivos que se planteen con los arqueros. Vamos a seguir acá. Importante. Las partes preparatorias y final dependen, en gran medida, en cuanto a su contenido de la organización, de la parte principal. ¿Sí entienden ese pedazo? ¿Sí lo entienden? Sí, profe. Creo que específicamente hablo un poco más de la parte previa al trabajo principal que se realiza en la parte principal, como bien recalca. Ahí también en la parte de la preparación o la parte inicial, como se suele llamar acá, también conlleva a ejercicios dinámicos o puede ser un poco de una activación lúdica. Sí, estamos hablando también en etapas formativas y en etapas de alta competencia, como una pequeña dinámica de competencia para entrar en ritmo, pero con la finalidad, con el objetivo de la sesión del día. Y la parte final también, una vuelta a la calma, se trabaja un poco más ya con el volumen bajo, por así decirlo, ya después de la intensidad de la parte principal. Perfecto, muchas gracias, muy bien. Vamos a seguir. Parte preparatoria, ahí la tienen. Por preparación entendemos la actitud óptima del arquero ante las exigencias de la sección de entrenamiento. ¿Qué se crea con la ayuda de un acondicionamiento psicológico, pedagógico del comportamiento y con una carga física previa? Una actitud positiva, consciente frente a las tareas de fuerza, el efecto del entrenamiento. ¿Qué sucede? Hay veces nos hacen preguntas sobre temas que a nosotros no nos concierne. Sí, es verdad, pero también es cierto que nosotros tenemos, por ejemplo, la parte psicológica que dice allí, hay incondicionamiento psicológico y pedagógico. Nos toca volverlos psicólogos con los arqueros todos los días. Hay cosas que ellos nos cuentan a nosotros que no saben la familia porque nos hemos acercado, porque como trabajamos tanto tiempo todos los días, entonces ya somos parte de esa amistad que nos unen como amigos y el trabajo. Entonces, entonces nosotros ya sabemos cuando un arquero tiene un problema emocional y cuando no. No, porque las exigencias de lo que hacemos y lo que hemos tocado en fondo de lo que nos ha pasado nos ha conllevado a, sin ser psicólogos, tener un poco de intuición, de psicología. Y eso es lo que es importantísimo dentro del crecimiento de un arquero. Bien, eso es, mire esto, la parte preparatoria incluye el planteamiento del siguiente, crear una disposición óptima ante un entrenamiento, transmitiendo una orientación básica, justificando las exigencias y manteniendo una actitud psíquica adecuada a la situación. Yo creo que más claro no puede ser. Lo están viendo ahí y yo lo estoy resumiendo cortamente. Concentrarse en la carga previa psíquica que va a realizar y en la tarea principal que se quiere solucionar. Conseguir una elasticidad muscular óptima mediante ejercicios de relajación y de estiramiento. Siempre cuando llego al entrenamiento, lo primero que le digo a los arqueros cuando están, vamos a estirar, estiren por favor. Entonces ellos estiran a la manera de ellos y yo estiro a mi manera. Entonces si veo que hay un movimiento que no está bien, lo corrijo. Pero importantísimo es la elongación de los músculos, la estiración, en los ejercicios preventivos, puede ser de fuerza, los ejercicios preventivos con escalera, con aros, todas esas cosas nos van sirviendo para darnos cuenta qué queremos y a quién tenemos en nuestras filas y a dónde podemos llegar. Calentamiento y estimulación inicial. Tenemos que, como decía el profesor Hugo, familiarizarnos con las secuencias motoras. Él habló mucho de la parte motriz. Y conseguir una capacidad de reacción óptima. Distinguimos entre una preparación física general y una específica que la primera antecede siempre a la segunda. ¿Quién me puede decir qué significa eso? Que la preparación física general y la específica. La primera antecede a la segunda. ¿Por qué? Alguien que me diga por qué la primera antecede siempre a la segunda. Alguien que me diga, por favor. ¿Ninguno? ¿Me están escuchando todos? Sí, profesor. Ok. Miren esta imagen. ¿Quiénes tómenle fotos? De lo que dice. Yo le mando después la figura. Esto es muy importante. El calentamiento de la carga es el progresivo para prevenir lesiones. ¿Cómo? ¿Cuál es un entrenamiento para los arqueros progresivo para prevenir lesiones? ¿Qué me puede decir de los entrenadores de arqueros que hay allí? ¿Qué me puede decir eso? ¿Qué me puede decir de los entrenadores de arqueros? ¿Qué me puede decir de los entrenadores de arqueros? ¿Ninguno? Lo que no entiendan, pregúntemelo. ¿Están leyendo esto? Sigan leyendo. Mi profe, disculpe, pues hasta el momento ha sido claro. Usted al inicio de su ponencia habló sobre la metodología de entrenamiento del portero, que es el analítico mixto y global. Dependiendo en qué condición se encuentra el portero, se potencializa progresivamente para el tema de estimular sus músculos flexores, extensores, rodadores, y así empieza a prevenir lesiones con trabajos unipodales y bipodales progresivamente armando. Sí, señor, es muy cierto que acabas de decir, Fernando. Y eso es fundamental porque nos va ayudando muchísimo en cuanto a la preparación que queremos lograr. ¿En qué consiste las tareas que hacemos con los arqueros? Hacemos un trabajo técnico, trabajo táctico y de condición física sin descuidar el fomento de rasgos de la personalidad que sirven para optimizar el rendimiento. ¿Por qué la personalidad de un arquero le sirve para optimizar el rendimiento? ¿Por qué? A ver, cuando un arquero está bien, en la parte mental está muy bien, de la mente, la parte mental, la condición física está bien, su trabajo técnico está bien, su trabajo táctico está bien. ¿Qué sucede? Que hay una infinidad de ejercicios que se vuelven todos, los reunimos y se vuelven uno solo. ¿Y qué pasa? En ese caso, optimiza el rendimiento, porque el deporte y lo que hacemos nosotros es una secuencia de ejercicios para ir mejorando cada día la situación del arquero, en la que se encontraba. Desde el día que llegó a la escuela de arqueros, hasta cuatro o cinco meses después, hasta un año después y hasta que se fue formando. y para la satisfacción nuestra lo pudimos formar nosotros. Yo y ustedes. Entonces, usted no puede, usted dice, ese arquero lo hice yo, no. Ese arquero lo formé yo, con trabajo, enseñándole la parte técnica, la táctica y con la condición física. Porque, mire, me he puesto a entrenar arqueros aquí, en estos días. Y tenían cosas, tienen cosas interesantes, pero le falta la condición física. Porque no tienen condición física. Y la condición física es la que nos lleva a nosotros a ir por las cuatro pelotas en velocidad, rapidísimo. Si no la tenés, vas a una, llegas cortico a la segunda, a la tercera, ni vas y a la cuarta, así que menos. Entonces, es una combinación de todo. Y que tenemos que entender, que tenemos que también lograr que nuestros arqueros desarrollen la parte física bien, tengan lo táctico, lo técnico y la parte mental. Mire lo que dice acá. Si en una sección de entrenamiento se trabajan varias tareas, se deberá tener en cuenta el principio de la sucesión correcta de las cargas. Eso es más que claro. Estas imágenes se las voy a enviar. Parte final. Esa etapa se caracteriza por la disminución de los niveles de actividad de los sistemas involucrados en el trabajo del arquero. De la parte principal, como así también, se promueve una recuperación o aceleramos los procesos de recuperación para la próxima sección. Hasta ahí está claro. ¿Están entendiendo todo? ¿Están entendiendo? Profesor Martín, una pregunta. Sí, señor. Este, en el caso de la lámina anterior, en caso de que un arquero esté mal físicamente, tendría que trabajar aparte con el preparador físico. En esa. Que acaba de volvérsela. Ajá. Sí, pero mire, hay una cosa importante. Decimos que zapatero a tu zapato. Sí. La preparación física. Obviamente, para eso están los preparadores físicos. Así dice la palabra. Pero nosotros podemos lograr hacer trabajos de condición física, de una parte intermedia con los arqueros. En caso tal, cuando el entrenador, el preparador físico, maneja todo el grupo, y me dice, usted quédese con los arqueros, profesor Valverde, quédate con los arqueros. Entonces, nosotros tenemos que hacer ese trabajo. Por eso siempre hay que tener diálogo permanente con el preparador físico del equipo donde estés. Porque si el lunes él hace fuerza, nosotros hacemos fuerza de otra manera. Si él hace el martes potencia, hacemos potencia. Y así sucesivamente. Entonces, hay química. Se trabaja bien. Pero si yo hago el preparador físico, el lunes hace fuerza. Y yo hago pleometría, potencia. Estamos erróneos. Estamos erróneos. Entonces, hay que ser cuidadoso con eso. La parte final. Ahí pueden leer. ¿Tipos de microciclos? Ahí se los pongo. Miren esto. Hablamos de la carga hoy. Con los arqueros. El ajuste inductorio. Bajo niveles de carga. Preparación para el entrenamiento intenso. La carga. Cargas medias. Mejorar la capacidad de rendimiento. Choque impacto. Elevados niveles de carga. Estimular procesos adaptativos. Aproximación o activación. Cargas específicas. Competición. Se integran las competencias fundamentales. Recuperación. Se restablece. Se restablece todo. Lo que hacemos. Ahí está clarísimo. Ajuste introductorio. Es aquello que se planifica con niveles bajos de carga. Y que permiten acondicionar al organismo. En este caso al arquero. Para el entrenamiento intenso. Por lo que se va. Se logra una estructura. Inicial. De un proceso. De un. De un. De un proceso de trabajo. Mírelo acá. Mírelo acá. Mírelo acá. Mírelo acá. Mírelo acá. Y mírelo acá. De menos a más. Hasta que sube. Y después descarga. Después baja. Ahí. Ese es el ajuste introductorio. Carga. La carga son aquellos que persiguen mejorar la capacidad de rendimiento. Estos son las cargas medias. Mírelo acá. Mírelo acá. Mírelo acá. Mírelo acá. Mírelo acá. Esta secuencia. Llegamos al rendimiento máximo. Y disminuimos. Y bajamos. Toque impacto. Tiene como objetivo estimular los procesos de adaptación del organismo. Y para ello. Utilizamos cargas elevadas de trabajo. Para que haya choque. Para que haya impacto. Mírelo acá. Acá. Y acá. El objetivo es acondicionar en esta, en la aproximación, al arquero para las exigencias de la competencia. Se empean cargas específicas muy similares a la competencia. Y ahí predomina, sí, el trabajo especial sobre lo general. Trabajo especial sobre lo general. Mírelo acá. Aproximación. Competición. Mírenme las figuras. Recuperación. Que lo acabo de hablar. Ahora estamos haciendo el resumen. Ahí está. Metrociclos. Ahí los tienen. Se organizan mediante microciclos de diferente tipo. Estos pueden tener que dos hasta seis, ocho microciclos. Se estructuran para lograr el desarrollo de una capacidad o cumplir algún objetivo parcial del proceso de entrenamiento. En este caso con los arqueros. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere preguntar algo? Que me digan. Vean. Vean. Para que la tengan ahí. Gracias. Ahí les estoy avanzando las imágenes para que después le tomen voto o las vean. Yo se las mando para que las tengan todas. Y ahí van profundizando más lo que quiero decirles. Precompetición es lo que permite transformar los niveles condicionales y técnicos objetivos en los mesociclos de base a niveles precisos. O sea, tiene que haber una precisión y tienen que ser concretos, que son los que requieren la competencia donde están nuestros arqueros. Por lo que en el entrenamiento de este mesociclo buscará desarrollar condiciones similares a las de la competencia. Ahí tenemos que ser muy claros en lo que trabajamos. Competición es duración de dos a tres microciclos que incluyen competencias fundamentales. Vean esto acá. Miren esta gráfica. Pueden tomarle también, Juanjo. Aunque yo se la mando. Todo esto se lo aprenden, lo determinan. Lástima que el tiempo para ustedes es un poco pesado ahora por las dos ponencias y porque comenzamos ahora más tarde. Pero igual es importante la manera como ustedes van asimilando y van descargando todo esto y lo van llevando a donde tiene que ser. Miren esta otra imagen. Tipos de mesociclos, tipos de microciclos. Ahí los tienen. Combinaciones de microciclos dentro de un microciclo. Ahí está, miren. Todo esto lo manejamos, lo manejan ustedes y lo manejamos con el profesor al verde. Carga, ajuste, impacto, recuperación. Todo eso lo sabemos, lo manejamos. Aquí está con una equiladra. Alta, media, baja y recuperación. Miren esta figura. Introducción, choque y competición. Todo eso ya lo hablamos. Ahora están las gráficas. Estamos con el resumen. Carga, aproximación y recuperación. Lo acabamos de ver. Plan de acción. Como quien dice, se nos prendió la lámpara. Puesta en acción del plan. Si no ejecutamos, evaluamos y retroalimentamos. Los tres se dan en forma permanente y dinámica. Para que, de este modo, modifiquemos lo que funciona y corroboremos lo que sí marcha y no lo que no marcha. Momento. Estrategia, ejecución y suceso. Hay una frase que ahí está escrita, que escribí, que dice, la ejecución es el eslabón perdido entre la estrategia y los resultados. Entonces, tenemos que ejecutar lo que hacemos. Miren, la ejecución de un plan de trabajo, en otras palabras, es el momento del proyecto en el que comienza a realizar todas las actividades que fueron previamente establecidas y se toman las medidas necesarias para llevar a cabo un plan que realicemos. Evaluación del plan de trabajo, ahí está, miren, cómo lo hacemos, qué es un plan de trabajo. Evaluación del plan de trabajo. Es el instrumento que nos va a brindar un orden con los arqueros, vamos midiendo los objetivos alcanzados en la competencia, las habilidades de los arqueros. Detectamos hasta qué punto nosotros, como formadores, hemos conseguido lograr los objetivos en el entrenamiento o no, o en competencia. Y así, teniendo una idea o algo así, pues vamos mejorando el proceso evolutivo del arquero. Y los seis pasos del feedback, comportamiento, impacto, petición, preguntas, sentimiento y compromiso. Retroalimentación es el objetivo del feedback que nos ayuda a mejorar nuestro desempeño como formadores de arqueros y alcanzar los objetivos planteados con una excelente retroalimentación que nos va a permitir a nosotros como entrenadores de arqueros cada día identificar qué áreas tenemos que mejorar, cuáles son las fortalezas de nuestros arqueros, cuáles son los defectos de nuestros arqueros y cómo así también vamos reconociendo día a día los logros de los arqueros, de los deportistas y esos logros están nada menos y nada más que bajo la supervisión de todos los que estamos en este momento aquí en escena. Eso es importante. Bueno, ahí les hice una breve corte un poco, muchas cosas, muchos temas por el cansancio, por todo lo que ustedes han hoy han tenido un día espléndido de aprendizaje y he tratado de explicar por encimita las gráficas. Ahí están, ahí están, entonces las pueden, las pueden ir mirándolas. Voy a tratar de que las ponencias, cuando son dobles, sean más, como un poquito más temprano. El problema mío era por el partido de hoy, pero igual hemos aprendido un poquito más y seguimos creciendo cada día. Por favor, déme la cámara, por favor. Daniel, ¿cómo está Daniel? Excelente, profe, excelente, excelente. Gracias a Dios. Didier, ¿cómo está Didier? No, profe, gracias a Dios, muy bien. Contento por todo este aprendizaje del día de hoy. Me alegro mucho. Lo más importante es que ustedes puedan aprender algo cada día, que nosotros, como dice el profe Hugo, no somos los dueños de la verdad. Solamente transmitimos algo y plasmamos algo de que algún día aprendimos y lo llevamos de la mejor manera posible a ustedes. Ustedes, obviamente, sin improvisación, sino con experiencia, con todo lo que nos ha enseñado la vida, nos podemos equivocar, claro. Tal vez está, que nos podemos equivocar, pero tratamos al máximo de que ustedes, el día de hoy, se lleven un conocimiento más extenso. Mire que hoy ustedes ya tienen una cantidad de conocimiento, de aprendizaje, que eso les va a servir en su vida cotidiana, en su experiencia como entrenadores de arqueros y en todo lo que hay detrás. Ustedes supieran todo lo que hay detrás tan importante de nuestro trabajo, las cosas que ustedes pueden lograr, todo lo que podemos lograr, pero para poder lograr, para llegar a 10 hay que comenzar de 1, no podemos de 1 al 10. Todo lo que hay detrás tan importante de nuestro trabajo, todo lo que hay detrás tan importante, todo lo que hay detrás tan importante, todo lo que podemos lograr con nuestro conocimiento, con estar planificando, con estar estudiando, repasando los libros, metidos en ponencias, con este aprendizaje. Eso es fundamental importante. Diego, por favor, puedes darme cámara que no te he visto. Diego Pizarro, Mario Domínguez, Aldair Torres, Carlos Raúl, si tienen la cámara, por favor. Bueno, ya para finalizar, muy agradecido, nuevamente le reitero el agradecimiento al profesor Hugo Valverde, nos vamos a ver con él en otras ponencias, con otros temas, porque es un libro abierto, tiene muchas cosas en su cabeza y en su currículum y en su aprendizaje que nos puede dar, de todo lo que nos puede enseñar, entonces nos veremos, nos estaremos viendo con él, nos vamos a intentar ver personalmente para que todos podamos disfrutar de una, de una, de algo presencial varios días y ahí vamos a debatir y ahí vamos a aprender, ahí vamos a mejorar lo que necesiten. El profe está a disposición de ustedes, está en el grupo también de nosotros, de ponencias, le pueden escribir, tiene su Instagram, tiene todo, síganlo, él los apoyará, ustedes lo apoyarán, porque esto es toma y dame. Bien, entonces, ¿qué les puedo decir yo? Comenzamos nueve y media, son doce y media, tres horas, ustedes, que la cabeza les sale humo de todo lo que hoy aprendieron, como decimos nosotros. al profesor Heredia, a Dios, a educen el profesor Aprobable, a María, a María, a María, a Mario, a Diego Pizarro, Jaime Cepeda, por favor, póngame la cámara, Mario Domínguez, a David Flores, Marcos Moreno, a Carlos Raúl, no les he visto la cara acuérdense que los que tienen el teléfono con el nombre del teléfono pues no puedo hacerle las certificaciones porque no sé quiénes son y bueno hoy vino bastante gentecita y algunos se retiraron me imagino por cansancio pero igual ellos saben que más tardecito hoy encuentran la ponencia yo las dejo programadas la encuentran en youtube y mañana se las hago llegar al grupo les agradezco infinitamente todo profesor le reitero mi aprecio y mi admiración ustedes lo saben profesor Hugo Valverde y bueno hasta la próxima encantado de verlos absolutamente recíproco Martín Dios te bendiga chao profe bendiciones gracias profe bendiciones profe bendiciones hasta la próxima ponencia Dios los bendiga a todos saludos hasta luego que descansen bendiciblemente gracias igualmente buenas noches buenas noches muy agradecido buenas noches Fernando buenas noches profe nos vemos se lo bendiga buenas noches profe Martín muy amado muchas gracias feliz noche buen descanso buenas noches Gustavo gracias por todo mi profe buenas noches profe cuídese un gusto nuevamente escucharlo Marcos Moreno buenas noches Diego buenas noches buenas noches mi profe un abrazo buenas noches profe lo que pasa profe es que yo no pues mi pc tiene una cámara con fallos pero siempre aquí conectado con usted tranquilo no se preocupe vale profe muchas gracias por la auditoría de hoy feliz noche ok buenas noches profe que descansen nos vemos el lunes les digo cuál va a ser el tema de la próxima semana van a estar viniendo personas muy importantes quiero traer a mi amigo personal el entrenador de boca junior del equipo de boca de la primera división entrenador de arqueros al de river y a muchos más que esto apenas comienza estamos en la 24 vamos a ver hasta dónde vamos a llegar pero esto esto se va a armar como dice un amigo se va a armar la grande vale profe excelente buena noticia nombre de dios mi profe un gusto se cuida mucho nos vemos vale feliz noche para todos gracias buen descanso